Música Surgió hace exactamente 5 años, inicialmente comenzamos como la cocina del gordo, verdad? El proyecto fue realmente un deseo que teníamos junto a mi esposa de tener algo ya propio, verdad? Yo trabajaba con mis papás, ellos fueron la escuela donde yo empecé a desarrollarme en esto de la alimentación, del rubro de la comida Y a raíz de eso pues surgió la idea de tener ya algo propio, verdad? Iniciar En una ocasión mi mamá me dijo, mira hijo si vas a enfocarte en los mexicanos tienes que cambiarle el nombre Porque la cocina del gordo es algo muy general, entonces tienes que identificar que es lo que vas a vender Y a raíz de eso fue que decimos ponerle los tacos del gordo De hecho, el espacio ahí era abierto, pues era una cochera pequeña Cuando se venían las tormentas, a mi me tocaba pasarme de donde tenía la cocina A donde estaba la cochera con una sombrilla Llevaba la sombrilla y los platos en la otra mano Y yo todavía le decía a la gente como a raíz de broma, para yo también bajar un poco Yo le decía, es el único lugar donde el mesero le sirve la comida con sombrilla Cuando llueve Tenía un cliente, fíjese que esos nunca se me olvidan Se vino una vez una tormenta y salió corriendo a la pila Agarré al guacalito con el cabal en la mesa donde él estaba, caía la gotera Y entonces a mi me dio peño, le dije, no, me dijo, no se preocupe Aquí estamos comiendo rico, la brisa está rica Entonces yo me di cuenta que la gente de alguna manera, ya no solamente eran mis clientes Sino que habíamos logrado desarrollar una amistad Allá, amistad Allá, cabernícola para la mesa 5 Hubo una temporada de Semana Santa Hace cuatro años fue precisamente Para un viernes santo se nos llenó el espacio Y mis amigos llegaban y me decían, hey, poneme esas aquí en la acera, que queremos comer Espérate, le decía, ya van a desocupar alguna mesa ahí adentro y te voy a ubicar Entonces ya no nos cabía la gente Y mi esposa me dijo, gordo, tenemos que buscar otro lugar porque ya no cabemos acá Entonces yo me paraba en la puerta ahí y veía esta casa Y yo le decía a mi esposa, algún día vamos a estar en una casa así Bueno, de hecho le decía, algún día vamos a estar ahí Y ella me decía, si usted cree en el señor y cree que él se lo puede dar, se lo va a dar Y para no hacerle larga la historia, dos meses después de que yo le dije eso Estábamos cerrando el contrato con el dueño de la casa Y al principio yo salía a atender las mesas, me regresaba a hacer las bebidas De ahí cobraba y volvía a salir a atender y la gente me silbaba ¡Ey, gordo! ¡Ey, mirá que! ¡La cuenta viejo! ¡Mirá que aquí! Entonces corría para acá y allá Y mi esposa solo me veía y me decía, tranquilo, tranquilo, gordo, ya va a pasar El primer menú de nosotros solo tenía cinco platos Y tenía cinco bebidas, nada más Bebidas básicas, las gaseosas, chocolate, café, unos que otros frozen y algunos limonadas y cosas así Pero conforme el tiempo fue avanzando, la gente fue empezando a venir, a conocernos Empezamos nosotros a innovar con los platos La idea del fatburrito, igual Nos nació, la gente venía, mire, qué ricos los burritos, mirá, están buenos Debería de ser uno más grande Y empezamos a experimentar con dos tortillas Y vimos que todavía quedaba muy pequeño Probamos con las tres Y agarramos la cinta para medir a ver cuánto tenía 45 centímetros cabal de largo Ese fatburrito va a tener una evolución, ¿verdad? Lo vamos a rebautizar con el nombre del cavernícola Entonces la loroca, retomando Nació siempre con la idea de poner algo diferente Entonces ese pan de la loroca es más o menos de 30 a 35 centímetros Y la carne no va troceada como va en el taco, sino que va en fajitas Lleva fajitas de red, lleva vegetales, lleva frijolitos, queso fundido Y aparte de eso lleva papas fritas Hace cuatro años, pues ahora podemos decir Dios ha sido bueno Porque después de tener cuatro mesas, ahora tenemos 40 mesas Tenemos un local con capacidad para 150 personas, ¿verdad? Y un menú con más de 20 platillos Si tienen un sueño, tienen que creer en que lo van a lograr Claro, van a haber obstáculos Pero eso es lo que nos va a ayudar a levantarnos Si experimentamos el fracaso, no hay que detenernos Sino que eso, que nos sirva para empezar el camino al hecho Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos ¡Suscríbete al canal!